en el edificio G, segundo nivel. Eso quiere decir que la reunión fue convocada de manera presencial. Cuando se hace de manera semipresencial, se explícita en la convocatoria y se dice que se podrá acudir por la plataforma Zoom. Eso era una reunión presencial. Nosotros me pedimos hoy, de manera formal, oficial, les quisiera leer el artículo, el escrito, que esta reunión fuera suspendida. Ahora, retomando los argumentos del PRD y además agregando que era una reunión de carácter presencial, porque van a contar los votos que emita el diputado Fernández Noroña, que no está presente en la Junta de Coordinación Política, y porque se va a configurar una mayoría artificial. De hecho, si el PRI decidiera no participar en esta reunión, al no estar el PT presente, si el PRI decidiera no participar, evidentemente no habría quórum ni siquiera para sesionar. Eso es importante que la sociedad de México lo sepa, que quien le está dando hoy, con su presencia, el quórum, a la Junta de Coordinación Política, es el PRI, porque el PT no está presente. Y nosotros queremos compartirles que decidimos acudir bajo protesta, así lo firmamos el diputado Agustín Basave como vicecoordinador y un servidor, porque tenemos una cita con la historia en esta discusión, y porque a las citas con la historia no hay que darle la vuelta, ni hay que quedarse en Tepoztlán, en Valle de Bravo, o en donde anden vacacionando los que no vienen como Fernández Noroña, sino acudir puntualmente, dar los argumentos, que incluso cuando se esté en desacuerdo, nos mantuvimos en la sesión a escuchar los argumentos de Ignacio Mier, o de Carlos Puente, con respeto, aunque se esté en desacuerdo hay que escuchar los argumentos del adversario político, pero también hay que tener firmeza y que no nos doble la circunstancia. Agustín Basave y yo queremos aquí ratificar que no hay condiciones para aprobar en los términos en los que se está presentando, porque nos ha hecho llegar el diputado Ignacio Mier una nueva propuesta de dictamen con reservas de Vapor México, la reforma eléctrica, que nosotros no decidimos caer, o decidimos no caer en las ingenuidades que cayó la Alianza Vapor México, al intentar una negociación, cuando lo que está en fondo en la discusión de la reforma eléctrica es el trato que se le da a inversionistas privados, es el trato que se le da a las energías limpias, es el trato que se le da a la Comisión Federal de Electricidad, es las garantías reales, sustanciales, legislativas y de política pública para bajar las tarifas de la luz eléctrica, y el respeto al Estado de Derecho de quienes tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad, y de quienes han invertido sus recursos en México. Es evidente que esa era una simulación, lo denunciamos siempre, dijimos que eso era un camino que no conducía más que a esta simulación, hoy se fortalece esta simulación, y nosotros queremos decir que vamos a estar atentos el día lunes en las comisiones, el día martes en el Pleno, para rechazar esta iniciativa que sería el acabose del proyecto económico contemporáneo del país, de la atracción de inversiones extranjeras, de la generación de empleos, pero sobre todo de la que nosotros estimamos que es la lucha más importante de nuestra generación, que es la lucha contra el cambio climático, y que sería muy, muy negativo para México aprobar una destrucción así de la naturaleza. Quisiera que hiciera algún comentario también mi compañero Agustín Basave, y estar atentos a sus preguntas. Pues más bien abrir a preguntas. Si hubiera alguna. Gracias. Nada más, no temen que hubiera además otra trampa de Morena y Aliados, porque hoy al aire me preguntaban que ya se está rumoreando mucho que ellos van a tratar de impedir, incluso el que lleguen ustedes a sesionar el martes. No, pues obviamente tenemos todas las alertas activadas, esto mismo, pedido, citar en sábado, en sábado previo a la Semana Santa, sin las formas legales requeridas, como denunció el PRD, lo reitero, de permitirle a alguien que sesione por Zoom sin estar convocado en términos semipresenciales, porque además todo este proceso legislativo, al ser una reforma constitucional, tendría que ser así, lo exigimos nosotros presencial. Pues obviamente se están vulnerando todas las formas de legalidad. Vamos a estar atentos, y pues sí, van a ellos a tratar de hacer presión por la vía de la popularización, del encono social, de los insultos, pero estamos preparados también, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, para dar la cara, porque va a ser un momento histórico, en el que a lo mejor en este momento la presión que puedan sentir por los insultos, compañeras, compañeros, sea mayor, pero que estamos convencidos de que con el paso del tiempo las cosas van a recordarse de otra manera, y que la gente va a registrar este como un momento histórico, de valor cívico y de valor político del Grupo Parlamentario y Movimiento Ciudadano y de la Bancada Naranja. Sí, el Presidente de la República dice que no da línea, que ya no se hace eso, que ya no sucede, pero eso son las mañaneras, eso es, es la línea que baja a todas sus huestes, y el discurso se ha ido endureciendo, y existe por supuesto un temor de lo que pueda suceder para evitar que ingresen las diputadas y los diputados el día martes a votar. Hay que garantizar las condiciones para que así sea, y hay que ir ya a la votación sin escalas. Gracias compañeras, compañeros. Gracias. 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 Gracias.